Buenas, ¿qué tal? Pues hoy os quiero hablar de la serie que para mí es la más atrevida que ha tenido la afición española en los últimos años y que creo realmente que es necesaria en unos tiempos en los que estamos sometidos a tanto corrección, a que no haya escenas de sexo en las películas ni en las series, en fin, esta serie os va a encantar si estáis buscando el mismo que yo. Autodefensa es la serie que os recomiendo y que bueno, que podéis ver en filming. Estas dos mujeres la verdad es que hacen de todo en esta serie y realmente a mí me apasiona lo que hacen porque creo que tienen un grado de atrevimiento y además habla de la juventud de hoy en día de una manera que no se suele hablar y creo que está muy bien que también existe este tipo de series. Berta Prieto y Belén Barení son las protagonistas de Autodefensa pero también son las co-creadoras, co-guionistas junto a Miguel Ángel Blanca que realmente los tres han creado una serie que bueno, los capítulos son de 15 minutos pero que bueno, y hay uno de tres minutos que también me sorprendió mucho, pero que realmente es más profundo de lo que pensamos porque realmente refleja lo que la juventud piensa en hoy en día, la inseguridad que tenemos en cuanto al futuro, a un futuro desconcertante donde no sabemos si vamos a poder pagar un alquiler, si vamos a tener una jubilación o si vamos a abrir al día siguiente porque sí que es verdad que los precios son cada vez más altos y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues estar de juerga que es lo único que nos puede un poco alegrar el día y bueno, pues también apoyarse en la cultura como hacen ellas dos. La verdad es que la serie que está rodada en Barcelona es una pasada, te ríes muchísimo porque hace de la desgracia pues el humor y yo creo que eso es muy inteligente por parte de la serie Autodefensa. Además también, tengo que decirlo, es muy atrevida, tienen escenas de sexo realmente atrevidísimas pero nada, gratuitas y muy naturales. Además a Belén Marenis, como nota curiosa, la pudimos descubrir gracias a Ay Mamá de Rigoberta Bandini de hecho es la prima de Rigoberta y actuó junto con ella en el Benidorm Fest en un concurso que tenían que haber ganado ya que realmente Ay Mamá era la mejor propuesta y por supuesto el tongo que hicieron fue inaceptable. Pero centrando en nuestra Autodefensa, os tengo que decir que es una serie que os recomiendo encarecidamente además la serie fue nominada a Mejor Guión de Comedia y Mejor Serie de Comedia en Los Feroz y realmente yo os digo que es una serie que merece la pena porque es atrevida, es transgresora y por supuesto habla de temas que a todos nos preocupan y que sobre todo están en nuestro día a día. Así que la podéis ver en Filmin, las dos temporadas, son 10 capítulos y ya te digo duran 10 o 15 minutillos cada uno así que te la ves enseguida y ya me comentarás si te gusta. Saludos.